...de ser peruano, así lo reiteró Paolo Guerrero, quien sigue alborotando a los limeños. Veamos lo que sucedió esta madrugada en Miraflores. En medio del alboroto de la prensa, Paolo Guerrero, el depredador, muy a la moda y con ese look que lo caracteriza, brindó sus primeras declaraciones tras su retorno a Lima. La actividad de estar con la familia, aprovechar este momento importante con mi familia, el título también fue para ellos, y bueno, para todo el Perú. Paolo expresó el orgullo que sintió como peruano, luego de haber logrado el campeonato en el Mundial de Clubes, vistiendo la camiseta del Corinthians. El título era para ellos, a toda la gente que me sigue, a todos mis hinchas, a todo el pueblo peruano, que bueno, algo se habrá contentado por que un peruano haya ganado el Mundial de Clubes y bueno, hay algunas personas que seguramente, más que otras, que se han contentado más por haber conseguido esto. El delantero nacional también comentó sobre Magali Medina, quien se despidió de su programa Magali TV, luego de 15 años de misión, el mismo día que él regresaba al país. En 2008, Magali enfrentó un juicio por difamación, demanda que fue presentada por el entonces jugador del Hamburgo. Guerrero dio estas declaraciones tras asistir a la fiesta por la culminación de las grabaciones de la película de Carlos Alcántara, Asumare, en Miraflores. Doña Petro Nila González, madre del jugador, quien evitó hablar con la prensa, también acudió al evento en donde asistieron diversas personalidades de la farándula limeña. Bueno, y hasta el 2015, Paolo Guerrero...